Se han realizado 216 pruebas entre el Laboratorio Nacional de Virología y algunos laboratorios privados que continúan colaborando con la Secretaría de Salud. Y mire usted, muy importante, este día es el día que más pruebas positivas tenemos con 95 pruebas positivas de 216 realizadas. Esto significa que ya tenemos, veamos de dónde son estos casos, 88 de Cortés, Cortés continúa siendo el departamento del país con el mayor número de casos seguido de Francisco Morazán que tiene 7. Muy importante el hecho de no bajar la guardia y tener medidas más estrictas de confinamiento para tratar de impedir que se propague con más velocidad esta enfermedad. Y vemos para un total de 95 casos ya estamos llegando ya a 899 casos totales. No se reporta en este momento por parte de la Secretaría de Salud y el Laboratorio Nacional de Virología ninguna confirmación de algún fallecimiento, tampoco de ningún nuevo recuperado. Continuamos siempre con 75 fallecidos y 112 recuperados. Y queremos siempre hacer hincapié, no bajemos la guardia, no hay que bajar la guardia, todos a mantenernos en nuestras casas. Ya vemos las cantidades importantes de personas afectadas en el departamento de Cortés y a todas las personas que viven en el Distrito Central, en Francisco Morazán, a mantener en sus casas. No hay que salir si no es necesario este fin de semana todos en sus casas. Y la próxima semana solamente si realmente tiene una verdadera emergencia y si le toca que salir porque tiene que conseguir algún medicamento, tiene que abastecer de alimento a su familia, use la mascarilla. Usando la mascarilla disminuimos las posibilidades de adquirir o de contagiarnos por este virus COVID-19. También es importante no tener contacto físico con las personas. Esa es la forma como se transmite este virus. Si va a estornudar, tápese la boca, si va a toser, tápese la boca. También es importante no automedicarse. Si usted tiene algún síntoma, puede llamar al 911, donde un grupo de médicos le podrá dar información y le podrá orientar. También puede llamar o buscar la unidad de salud más cercana a su vivienda. Es importante la más cercana para que no se desplace a grandes distancias y corra riesgos de contagiarse o de contagiar a más personas. Por supuesto, también puede usar esta herramienta. Ingresando a la página web, encuestasonduras.com, usted puede colocar ahí sus datos, su ubicación y los síntomas que tiene para detectar algún lugar donde esté presentándose esta enfermedad o algunos síntomas que sugieran que puede estar apareciendo un brote de esta enfermedad. Hoy es primero de mayo. Queremos hacer un reconocimiento a todo ese personal que no ha parado de trabajar y que hoy primero de mayo también ha estado laborando en todas las unidades de salud, en todos los hospitales, atendiendo en la primera línea de defensa contra esta enfermedad, brindando la atención a todas las personas que se encuentran hospitalizadas, sea por COVID o por cualquier otra enfermedad. Nuestro reconocimiento, agradecimiento a todo el personal médico, enfermería, de laboratorio, camilleros, a todo el personal de apoyo, a todas las personas que han estado trabajando en las diferentes unidades de salud y en los diferentes hospitales. Nuestro reconocimiento, así como también a todas las personas que se han mantenido trabajando, incluso hoy primero de mayo que han estado trabajando desde los comunicadores, personal de seguridad, a todos los que están contribuyendo de una u otra manera nuestro reconocimiento. Gracias.